Cada noche, tengo el mismo sueño. Y luego... Comienza la pesadilla. Hice lo que tenía que hacer. Para proteger nuestro mundo. No puedes controlarlo todo, Strange. Abriste el portal entre los universos y no sabemos quién o qué entrará por él. Wanda, ¿qué sabes sobre el multiverso? Beast tenía sus teorías. Él creía que era peligroso. Tenía razón. Lo siento, Steven. Tu profanación de la realidad... ...tendrá su castigo. Deberíamos decirle la verdad. Las cosas se salieron de control. Si rompes las reglas... ¡Cuidado! ...te vuelves un héroe. Si yo lo hago, me vuelvo el enemigo. No suena justo, ¿verdad? Deberíamos que salió a suerte de la fe... ...y no solo. No suena. No suena. No suena. Gracias por ver el video.